Dos, tres y... Y caer hojas multicolor Y misterio En cada momento Real y oculto En cada momento Ven, soy tu miembro Que crece como una luz Flor divina Eres primavera En cada momento Cae una estrella fugaz Un misterio Nubes naranja Iluminada Cierro mis ojos Al universo Cierre sol 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 Universo Uuuuuh